Yo quiero ser así Siento mucho tiempo Longe de aquí Longe de aquí Un rapaz cheio de casa Y quis ser alguien Quis ser alguien Y tantas, tantas veces Tentaron convencê-lo Muda quem tú eres Y foge de aquí Foge de aquí No puedo volver Y ni voy a intentar No quiero volver No quiero volver Ninguém me va a parar Yo soy un Yo soy un Yo quiero ser así No vas Muda quem Yo quiero ser Yo quiero ser Yo soy un Yo soy un Me gusta o no Yo quiero ser No puedo volver No puedo volver No puedo volver Yo quiero ser así Y sigo tu camino Y sigo tu camino No puedo volver Y sigo tu camino Y sigo tu camino No puedo volver Me sigo tu No puedo volver No puedo volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!